¿Te gusta o no te gusta ese vestido de noche? Sí, pero no, no, no tengo gente yo para ese tipo de vestido. Es un vestido muy fino. Pero no tengo, yo tengo más. Vos me traes uno de tela común, de este tipo de tela, y solo vendo el trato. Pero nada que ver eso con esto. Lo otro es una pieza de alta costura. Pero es lo que vendo. Está bien, ok.